Mi papá va a salir en el video. Su merced, buenas noches, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Su merced, ¿cómo se llama? Susana Peñalosa. Susana Peñalosa. Bueno, usted nos va a aclarar algunos de los nombres de la foto del año 65. A ver, los que conozca, a ver. Luis Rico, el Libardo. A ver, a ver, un momento, ¿dónde está Luis Rico? Luis Rico, listo. Libardo. ¿Libardo qué? Hilarion. Hilarion. Ese que dicen que era cura. El que dicen que era cura. No es cura, es el hermano. Es el hermano. Carlos Torres. Listo. Jairo Abello. Jairo Abello es el que está al lado. ¿Quién más conoce más? Ese señor, ¿quién es? Pero este que está aquí, el que tiene el busito blanco y negro, no hemos sabido quién es. ¿No saben quién es? No. Pero toca preguntarle a alguno de ellos, porque si ellos estuvieron... Ah, Charlo está vivo. Entonces hay que preguntarle. A Luis Rico hay que preguntarle. Toca preguntarle a Carlos. Le vamos a dar la foto. ¿Listo? Vamos a darle la foto a Carlos y a Jairo, a ver si saben quién es el... ¿Esa parte existía en el lado de la gente? ¿Y Jairo Abello también está? No, en los alrededores. Sí, en los alrededores. Por ahí donde estaba la última lágrima. ¿Listo? Bueno, gracias a su merced, muy amable. Y la bendiga. Gracias.